Y a mí, ¿será que no me van a picar? No, te pican. Vaya, ¿te vas? No voy a hacer nada más que tenerla acá. Sí. ¿Tenés? Así. No, ahí te la voy o no la más. Baja la más, baja la más. Es que te más, te voy a tocar. Baja la más, baja la más. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el lado? Aquí están pasando ya. Cuánto ya, mamá. Y luego te andan a picar Ya, corta el video